¡Suscríbete al canal! Jump it up, 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 jump it up ¡Y everybody, everybody! Esto no para, va hasta la mañana, no importa nada, contigo quiero volar Esto no para, va hasta la mañana, no importa nada, contigo quiero volar Ven conmigo, te llevo sin freno, que esta noche vas a ver lo que es bueno Dale DJ, súbele el volumen, va que vea como es lo que es el cardumen Esta noche las quiero, como en Las Vegas, lo que pasa esta noche aquí se queda Esto no para, va hasta la mañana, no importa nada, contigo quiero volar Esto no para, va hasta la mañana, no importa nada, contigo quiero volar Va subiendo, va subiendo, va llegando, va llegando, despegando para encima Hasta el cielo bien arriba, jump it up, 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 jump it up Y después la seguimos en la playa, bajo la luna estrellada, hasta que amanezca No voy a parar, esto no para, va hasta la mañana, no importa nada, contigo quiero volar Esto no para, va hasta la mañana, no importa nada, contigo quiero volar Dale DJ, súbele el volumen, va que vea como es lo que es el cardumen Esta noche las quiero, como en Las Vegas, lo que pasa esta noche aquí se queda Comenzar a la mañana, no importa nada, contigo quiero volar Representando a las mujeres, el género, para los maras Get ready, 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 get ready Va subiendo, va subiendo, va llegando, va llegando, despegando para encima Hasta el cielo bien arriba, jump it up, 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 jump it up Esto no para, va hasta la mañana, no importa nada, contigo quiero volar Esto no para, va hasta la mañana, no importa nada, contigo quiero volar Una vez más más, la subiduma no brida Contigo mar... Pedate que copercindador... Desuela, seristo en la playa Gracias por ver el video.